El Islam El Few El 700 En la religión islámica no hay diferencia entre hombre y mujer pero estamos en este Syahat el que le dices que el hombre en el control del hombre y el culpable los derechos de la mujer sino que hubo muchas legislaciones que apoyan los derechos de la mujer teniendo respuestas de su naturaleza y las circunstancias de la vida, o sea, su estado de ser humano. Dice que cree, pero es verdad que las mujeres en Egipto representan la mayoría, o sea, más que los hombres. Es una causa para que procuramos solucionar todas las cosas y el trabajo. Si la mujer no ha tenido representaciones vivientes del Parlamento, hay muchas razones que causaron esto, pero dice que la razón principal ha sido relativa con el nivel cultural en el país, porque dice que la cultura no permite ver a la mujer dentro del Parlamento. Por eso necesitamos hoy más que nunca una conciencia para todo el pueblo, para que la mujer pueda participar en la vida del día a día y la vida política. Gracias. ... Pasaría a la calle, no puedo opinar, me controla las finanzas, yo no puedo desarrollarme como una ser humana en fin de luz. Pasaría a la calle, no puedo desarrollarme como una ser humana en fin de luz. Donde no hay negociación, no hay diálogo, hay imposición, quien tiene el poder de las armas impone sin consensuar, sin respeto y se ejerce la violencia económica, política y contra toda la población. Y eso que vemos ordenable todos e indigno ocurre en millones de hogares y también nos preocupa una cuestión que se nos ha planteado también por parte de los movimientos de mujeres para que nos trasladásemos. Y es la segregación de las mujeres y los hombres en ámbitos separados, que hay en el campo administrativo, mujeres en un edificio, hombres en un edificio.